En Puebla hay paz social, que hay gobernabilidad, que hay tranquilidad, que hay paz laboral y que quien llega a Puebla no solamente llega y se establece, se hace poblano y reinvierte y se queda para mucho tiempo. Por eso, amigos y amigas, hoy tenemos que generar grandes condiciones, hacer un gran compromiso y generar mucha gobernabilidad. Y les pido su ayuda, les pido su ayuda. No nos distraigamos en cosas banales, hay cosas que son muy importantes. A mí no me gusta medir la seguridad de Puebla o compararla con la de los otros estados. Nosotros medimos la seguridad de Puebla con el día anterior de Puebla y eso es lo que nosotros estamos abundando en ese tema. Nosotros estamos de acuerdo que lleguen las empresas y en su momento se hizo lo necesario al costo que se tenía que hacer. Hoy las circunstancias cambiaron y nosotros lo hacemos dándole las condiciones necesarias, buscando que no haya ninguna ventaja para el Estado y tampoco que exista ninguna ventaja para la empresa. Jugamos a cartas abiertas muy parejo, así lo hacemos con Volkswagen, así lo hacemos con Audi, así lo hacemos con Cruz Azul, así lo hacemos con los chilenos, así nos sentamos con todas las embajadas, con las fábricas de pañales, bueno con Walmart, con todo lo hacemos así, con esa puntualidad, sí. Y eso nos permite asegurarles que somos un gobierno honesto y transparente, que es una de las principales garantías que tienen todas las transnacionales para poder llegar acá. No sacamos ventaja, piso parejo y no pedimos un peso por fuera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.